Muy buenas noches, quería tomarme 10 segundos antes de responder tu pregunta para mandarle un saludo a Carabineros de Chile, que hoy celebra su aniversario institucional y darles las gracias por todo lo que hacen. Respecto de la justicia, la Constitución puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, crear una Defensoría de la Víctima, que es una institución que hoy día no existe. Reforzar la misión de los jueces de ajustarse al cumplimiento de la ley, sin saltársela cuando cree que la justicia exige una cosa distinta. Luego, revisar las cláusulas del artículo 19 que asegura el debido proceso para impedir que el Estado sea demasiado garantista, demasiado favorable a los derechos de los delincuentes en perjuicio de las víctimas y de Carabineros. Pero la gran responsabilidad está hoy en el Poder Ejecutivo. ¿Tiene que salvar el Estado las ISAPRES? Sí, definitivamente tiene que salvarla. Principalmente porque la situación en la que nos encontramos no es responsabilidad de las ISAPRES, es responsabilidad del sistema político. ¿Por qué? Porque en el 2010 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que eliminó una norma clave del sistema de ISAPRES. Era deber del legislador cubrir la laguna dejada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Han pasado 13 años y no ha hecho nada. ¿A quién le han cargado la mano? A los tribunales de justicia. Lo que se entiende es que las ISAPRES debieran haber actualizado esa tabla de factores, de todas maneras. Que había información para que lo hicieran. Pero entiendo yo que hay ahí una... La pregunta es, Luis, ¿por qué el Estado tiene que salir a salvar a los privados cuando han tenido utilidades de miles de millones durante todo el tiempo que han existido? Porque el Estado tiene que pensar en primer lugar en todas las personas que se van a ver desprotegidas con la caída del sistema de ISAPRES. Ese es su primer foco, las personas. No si las ISAPRES caen o no caen, como me consta que en el gobierno hay personas que lo desean. Ellos quisieran ver caer las ISAPRES aunque el costo lo tengan que pagar las personas. Luis, usted defiende el principio de subsidiariedad. Absolutamente. Usted dice que hay que tener menos Estado o lo menos posible de Estado. Pero no se entiende. Entonces el Estado tiene que salir a participar cuando los privados fallan en el cumplimiento de sus funciones. Efectivamente, porque el Estado, yo lo que defiendo es que el Estado no se haga cargo de proveer la salud, pero definitivamente el Estado tiene la responsabilidad de supervisar. Pero esas millonarias utilidades que yo les mencionaba no fueron para el Estado, fueron para los privados. Efectivamente, porque ellos son los que prestaron la salud, no el Estado. Por eso. Para que no iban a irse. O sea, utilidades para los privados y el costo para el Estado. Bueno, es que en este caso yo honestamente creo que hay un problema de regulación. Yo critico ese fallo de la Corte Suprema porque encubierto en esa sentencia hay una ley. Y fue tan descarado el fallo de la Corte que en vez de respetar... O sea, usted tiene problema con la decisión de la Corte Suprema. Definitivamente, eso es activismo judicial puro y duro. No condeno a los jueces. ¿En base a qué, Luis, dice usted eso? Porque está poniendo un cuestionamiento aquí al sistema judicial. Absolutamente, y no tengo ningún pudor en hacerlo. Tengo un libro escrito, publicado en octubre del 2021, en donde desarrollo esta crítica abundantemente. Aquí el problema de la Corte Suprema, y por esto mencionó el sistema político, es que el legislador no dictó una ley. Y entonces la Corte Suprema se vio inundada de recursos de protección y forzada en última instancia a dictar una sentencia que, saltándose las normas legales, envuelve a todos los ciudadanos y no a solo los que están comprometidos en el juicio. Muchas gracias a los dos. ¿Es mala idea que sea Codelco el que encabece esa asociación público-privada? Sí, definitivamente sí. Porque yo diría, aquí se aplica el principio panadero a tus pasteles, porque Codelco explota el cobre, y el litio es algo distinto del cobre, y no es llegar y pasarse de una cosa a la otra. Yo creo que aquí tienen que hacerlo los que saben, Sokivici y la otra empresa que se llama Avermat. Si el Estado quiere meterse, que lo haga, pero tiene que velar porque la explotación del litio beneficie a Chile. Y no llevado por razones ideológicas, definitivamente a mí me parece cuestionable que el Estado... Por lo tanto, ¿no sería una mala idea entonces que tengamos una empresa nacional del litio? No es mala idea, y de hecho la Constitución actual prevé esa posibilidad, pero tiene que ser aprobada por el Congreso con ley de quórum calificado. ¿Pero a usted le gusta la idea de que tengamos una empresa estatal del litio? A mí me gustaría que se discuta, definitivamente sí. Codelco creo que es un ejemplo de que se puede hacer... ¿Y si uno replica el modelo Codelco con una empresa nacional del litio, le parece una buena idea? A mí me parece que se puede discutir. El problema no es que el Estado tenga un control sobre el litio que lo pueda vender para usted. No, a mí lo que me parece complicado es que el Estado se una con privados y quiera el control. Eso me parece complicado, porque si él es dueño completamente de la empresa, me parece perfectamente razonable. Pero el litio está en manos del Estado, porque está nacionalizado. Efectivamente, pero lo hagan concesiones. Pero la forma en que se explora y se explota el litio está abierta. Yo creo que esa dicotomía entre Estado subsidiario y Estado socialdemocrático de derecho es falsa. Y se aprovecha de un montón de lugares comunes que nos impiden llegar a un debate que realmente pueda precisar qué queremos. Aquí para mí la clave es que el Estado no puede monopolizar la prestación de ninguna de estas necesidades básicas. En cualquier caso, salud, pensiones, vivienda, seguridad, educación, tiene que haber un modelo que permita articular al Estado con los privados. La gran discusión que vamos a enfrentar en el Consejo Constitucional y que ha estado presente a lo largo de estos 40 años en el Congreso es cuánto el Estado y cuánto los particulares. Yo no tengo la fórmula secreta para ninguno de estos derechos sociales, pero definitivamente creo que los particulares tienen que tener siempre un espacio reservado. ¿La justicia penal por qué no funciona? ¿Por qué nunca en Chile se encuentra un jefe narco a un jefe, al que manda un pez gordo? Luis. Supongo que hay un problema de inteligencia. Sí, supongo. A ver, yo no soy un experto en seguridad, me gustaría hacerlo, pero voy a hacer una constitución. Supongo que hay problemas de inteligencia, hay problemas de infraestructura, hay problemas de entrenamiento, pero sobre todo creo que falta hoy día un refuerzo político. Para mí el gran tema hoy día está, la discusión, en cuál es la medida de proporción que vamos a tolerar para que nuestras fuerzas de orden y seguridad puedan actuar en contra de la delincuencia. Luis, quiero hablar de un caso que todos conocimos, el de Tomás Bravo. ¿Se acuerdan del niño de tres años y siete meses que fue encontrado muerto en el sector de Caripilún, en la provincia de Arauco? Resulta que, bueno, este niño en primer lugar en el servicio médico legal dijo que había muerto en pleno verano por hipotermia. Ridículo. No se le hicieron las tomas, las muestras, no se tomaron las muestras para ver si había sido abusado sexualmente. Después de un año, en las ropas que encontraron y que guardaron, sí se encontró muestras de abuso sexual, de espermatozoides. Pero esas habían sido tan contaminadas, esas pruebas estaban tan deterioradas, que ya no puede posible ver el ADN. Habría sido muy fácil encontrar quién fue el autor del homicidio. Los exámenes y patológicos fueron enviados a Antofagasta, una persona que no tenía idea del servicio médico legal. No hay ninguna sanción, ni en contra de la fiscal Cartagena, de la región del Bío Bío, ni en contra de los otros fiscales, ni en contra del servicio médico legal. Como siquiera hubiera pasado nada. ¿Por qué pasa todo esto? Evidentemente yo no tengo una respuesta sobre los tecnicismos de este caso, desconozco el detalle, pero si me atrevo a dar... Ha sido todo esto publicado. Sí, pero yo no lo leo. Si es que me atrevo a darte una idea general que creo que explica también lo que pasa con el narcotráfico. ¿Por qué en las poblaciones podemos ver personas que manejan unos tremendos autos y nadie los detiene? Es que tiene que ver con lo mismo. Porque al final, la garantía de los derechos fundamentales implica siempre un costo. Y los políticos fijan un límite. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por garantizar los derechos fundamentales? Hoy día, por ejemplo, si tú filmas con tu teléfono un delito, esa prueba no vale en juicio, aunque sea evidente quién lo cometió. ¿Por qué? Porque privilegiamos la privacidad del delincuente. Ese es un problema que los políticos tienen que resolver. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar en seguridad por garantizar los derechos fundamentales? Voy a hacer preguntas rápidas a los dos. ¿Están de acuerdo con el control de identidad? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la doctrina valencia? Sí, absolutamente. ¿Están de acuerdo en que hay que tener cárceles especiales para los jefes del narcotráfico? Absolutamente. ¿Están de acuerdo con que hay que eliminar lobistas judiciales? ¿Lo qué? Eliminar los lobistas judiciales, los que hacen lobby judicial. Probablemente el lobby siempre va a existir, pero hay que regular. No, no, pero los que hablan con los jueces, los que consiguen fallos. Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Qué van a hacer si es que se detiene a las 30.000 personas que están libres en estos momentos? ¿A dónde se les lleva? Conseguir concesionando cárceles y que por razón ideológica no se detenga como se tuvo hace ya harto tiempo. Sí, concesionar, o sea, construir mayor infraestructura penitenciaria, definitivamente. El canciller debería, en primer lugar, asegurarse de que las fronteras se pongan más duras. Hay que terminar con la permeación de migrantes, en la medida de lo posible, porque supongo que a grado cero es imposible. Hoy día en la mañana el canciller en Radio Infinita decía, tenemos demasiada porosidad en nuestras fronteras y por más que esfuerzo que le ponemos, de todas maneras la terminan cruzando igual. En el gobierno del presidente Piñera se cerraron las fronteras durante la época de COVID y aún así hubo un ingreso increíble de personas. Efectivamente, y empatizo con la cantidad de kilómetros de frontera que tenemos. Después, segundo, lo del reclamo formal me parece increíble, o sea, ¿qué tiene que hacer? Sí, lo tercero está el problema que está propuesto por José Antonio Kass, puede llamárselo como quieran, estos centros de detención transitoria. Es decir, concentrar a las personas que ingresan ilegalmente, restringirles la libertad ambulatoria, por supuesto, asegurarles un mínimo de garantías de subsistencia digna y forzar a los países de cuyas nacionalidades pertenecen a esas personas a que se hagan cargo. Si al final son, si son bolivianos, Bolivia tiene que hacerse cargo de su gente, si son venezolanos, Venezuela tiene que hacerse cargo. Mira, yo me estoy presentando al Consejo Constitucional porque quiero preservar precisamente lo que esta constitución que tenemos desde el año 80 garantiza a los emprendedores. El 19 número 21 de la Constitución, artículo 19 número 21, asegura la libertad económica, hay libertad de trabajo, hay un principio de los impuestos que también es importante. Yo me quedaría con la constitución que tenemos. Se puede trabajar a nivel legislativo, mayores incentivos, mayor flexibilidad para los emprendedores. Si voy al Consejo Constitucional ahora es porque hay gente en este país que no creen en esto, que miran con desconfianza a cualquier emprendimiento particular, creen que cualquier iniciativa económica llevada por particulares está guiada por el egoísmo. Y precisamente para impedir que eso pase, estoy presentándome. Bueno, tampoco soy un tributarista, supongo que hay que hacer diferencias. No, es que los impuestos cumplen distintas finalidades. Tú sabes que los impuestos incentivan o desincentivan conducta. No son solo para financiar la actividad empresarial. ¿No subiría ningún impuesto? La actividad estatal. No, algunos probablemente sí. ¿Cuál? A mí lo que me parece que hay que tener mucho cuidado son aquellos que precisamente ahogan iniciativas como la de Carolina. Con esos impuestos hay que tener mucho cuidado. Y después hay que tener también mucho cuidado, que es lo que ha hecho este gobierno, concentrar la discusión sobre los mayores ingresos estatales solo en el alza de impuestos. ¿Pero no subiría ningún impuesto? ¿Se le ocurre algún impuesto que se podría subir? No, no se le ocurre ningún impuesto. Mira, lo que me hace sentido es que el Estado observe un principio de responsabilidad fiscal. Hay una de las iniciativas que se está discutiendo para el próximo consejo, que es precisamente que no se pueda crecer en el presupuesto de la nación más allá de un cierto porcentaje del crecimiento del PIB. También podría instalarse la idea de que no se pueda crecer más de un porcentaje de lo que se creció en la vez pasada. Eso yo creo que es lo relevante, porque al final los impuestos más separados del crecimiento económico son una ilusión. Esa cifra de los CD dan lo mismo. A mí me parece que para la discusión constitucional no son relevantes, definitivamente. ¿Qué harían con el impuesto a los combustibles? ¿Los mantendrían, los subirían, los bajarían? En estos momentos el precio de los combustibles, el tributo del 45,9% es impuesto. ¿Lo subirían o lo bajarían o lo mantendrían? Me parece que sea ahora el momento para tomar esa decisión, así que no estaría por subirlo ahora. En principio los bajarían. ¿Bajarían o dejarían así el IVA? Es uno de los impuestos más altos de IVA del mundo en Chile. Creo que es una decisión bien complicada porque el IVA efectivamente es un impuesto bien injusto, porque se aplica a todos por igual, a las personas pobres y a las personas más ricas. Hay que discutirlo. Yo los bajaría y con ese porcentaje la gente puede disponer de su dinero directamente. ¿Subirían, dejarían el impuesto a las empresas? El 27% es uno de los más altos del mundo. María. El impuesto a las empresas del 27% es uno de los más altos del mundo. ¿Lo dejaría, lo subiría, lo bajaría? ¿Tenemos que subir el impuesto para los súper ricos? Ya no, estamos hablando de las empresas. La pregunta es otra. Ah, disculpe, no le escuché. Las empresas pagan el 27%, es uno de los impuestos más altos del mundo. ¿Los dejaría, los mantendría, los subiría? Creo que tenemos que evaluar subirlo. Subir incluso, yo lo bajaría. Perfecto. Respecto de quién tiene mayor protagonismo dentro de la derecha, y pareciera que más bien en el Partido Republicano han visto en Chile Vamos, más que en el actual oficialismo, a su verdadero contrincante. Uno mira las redes sociales, casi el 75% de lo que se escribe desde el Partido Republicano apunta a Chile Vamos y no hacia el oficialismo. Bueno, yo tenía... Es el verdadero contrincante. Yo justo tenía la percepción contraria. Pero una cosa es la percepción y otra es la realidad. Sí, de realidad no sé, porque yo en las redes sociales me manejo muy poco, pero yo ayer, por ejemplo, comenté que nunca he querido una nueva constitución y de Chile Vamos me vienen dando como bomba en fiesta hace 24 horas. Nosotros no estamos mirando a Chile Vamos. Al menos es pintoresca su declaración. Reconozcamos que alguien que se postula a ser consejero constitucional y que no quiere una nueva constitución. No, pintoresca no es nada pintoresca. Si quieres discutimos sobre eso o... No, 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 sigue respondiendo. Pero no es pintoresca. Si no, no habría provocado los niveles de comentarios que generan en redes sociales y que no lograba entender la gente por qué alguien se presenta si no quiere una nueva constitución. Los provoca precisamente en Chile Vamos. ¿Y por qué? Porque Chile Vamos está asustado de lo bien que le va a ir al Partido Republicano. ¿Está asustado de Chile Vamos como en el Partido Republicano? ¿Lo ven como un contrincante? Para nada. Nosotros lo que estamos asustados es que la izquierda, la izquierda extrema, no se vuelva a tomar el proceso. Ya, pero les preocupa el resultado que pueda tener... Es que no patimos la pelota para el frente. Esta es una cuestión que tiene que ver con dos tipos de derecha distintas. ¿Le preocupa a Chile Vamos lo que pueda ocurrir con el Partido Republicano y que termine siendo el partido unitariamente de la derecha más votado? A ver, es que la pregunta no es quién va a ser más votado a quién es menos votado. No sé, la pregunta que a usted le gusta es distinta a la que yo le hago. Yo le pido que me responda la pregunta que yo le estoy haciendo. Si no le gusta, dígame que no me la quiere responder. No, 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 no. Si yo no respondo, si usted me pregunta si me preocupa, yo le digo que no. ¿Y usted a su sector no le preocupa? No, usted me preocupa a mí. Yo soy un candidato de derecha y estaría feliz que muchas personas de Chile Vamos y el Partido Republicano estén en el proceso próximo. ¿Y le digo por qué? Porque yo trabajé como abogado asesor de los constituyentes de la UDI, del Partido Republicano, independientes. ¿Y sabe cómo fue ese trabajo? Fue impecable, fue relojería, porque entendimos que el oponente estaba al frente, que el oponente que tenía las ideas extremas eran los otros. Por lo tanto, el Partido Republicano está peleando solo. ¿Por qué estaría peleando solo? No está peleando con ustedes. Estamos peleando contra las ideas de la extrema izquierda. Ya, usted hiciste hablar como al título de toda la derecha, no quiere responder como candidato a la UDI. Estoy un poco confundido, ¿de dónde es candidato usted? A ver, pero yo soy candidato de derecha para la arucanía en cupo UDI. En cupo UDI. Obviamente. Ya, la UDI no tiene temor que el Partido Republicano le gane. Para dejarlo de pescado. Cada partido, obviamente, quiere tener más... Pero es absurdo. Obviamente, cada partido va a querer tener más representantes. Es lógico. En dos palabras, ¿por qué votar por mí? Conocimiento y convicción. Conocimiento. El proceso anterior dejó patente que no da lo mismo a que le entregamos la redacción de la Constitución. Yo soy profesor de Derecho Constitucional hace 19 años, he escrito libros, tengo un doctorado, etc. Lo segundo, convicción. Pertenezco a un partido, el Republicano. Muchos defectos podrá tener ese partido, pero hay una virtud que no le niega a nadie. Que no se da la vuelta, no se da vuelta a la chaqueta. Yo no voy a dar la vuelta a la chaqueta. Y eso, evidentemente, que es una garantía para ustedes.